boom hola amigos como están yo soy solo blalar que les traigo un vídeo más de gta online y bueno en esta ocasión les traigo una super noticia ya que nuestros amigos de recién evil revelation 2 han decidido regalar la primera parte el primer episodio de este juego ok y este juego lo podemos encontrar totalmente gratis como les digo el primer episodio para lo que viene siendo la consola de ps4 y también para xbox one ok no sé cuánto tiempo vaya a durar gratis así que aprovechen rápidamente y descarguen lo que viene siendo la consola de ps4 que es lo que yo tengo tengo 360 y ps4 son las únicas consolas que tengo por el momento en el futuro tal vez tenga más no sé pero bueno nos vamos a ir a lo que viene siendo la tienda de play store y nos vamos a ir directamente acá abajo a quien dice gratuitos y como pueden ver aquí está en grande recién y will revelation ok y todos estos de acá también están gratis para aquellos que no sepan están totalmente gratis con la excepción de estos que son con plus ok pero bueno nos metemos y bueno aquí no me marca que está gratis porque ya lo descargue pero bueno quise que pesa 6 gb no sé realmente si pese esa parte 6 gb no me dije pero bueno aprovechenlo no sé como les digo no sé cuánto tiempo vaya a durar esto y la verdad es que es un juego fantástico es un excelente regalo una probadita son como 4 o 5 capítulos más los que faltan 4 o 5 episodios pero bueno esto ha sido todo yo sin más me despido yo soy solo ganar y nos veremos en el sexy futuro